Hola, les habla Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy tengo algo especial a saber, un programa de radio. Hace unos días Jonathan McCormick, el productor y narrador de este programa que estoy a punto de reproducirles, me contactó diciendo que como periodista independiente había producido una emisión sobre las raíces de la guerra de Ucrania, la cual su medio habitual Radio Eslovaquia Internacional, se negó a emitir. Le dieron varias razones, pero la conclusión es que la historia era simplemente demasiado controvertida dada la atmósfera política predominante en el país y en Occidente en general. Jonathan se puso en contacto conmigo para ver si quería publicarlo, y claro que sí quiero, porque creó una maravillosa pieza de radio corta con tres personalidades interesantes. Ruslan Kotsava, un periodista y pacifista ucraniano que hace algunos años fue encarcelado en Ucrania por su activismo por la paz y ahora vive en el exilio en Brooklyn. Luego, por el bien del equilibrio, pidió comentarios al principal experto en Rusia de Eslovaquia, Alexander Duleva, a quien había entrevistado varias veces antes. Por último, pero no menos importante, también obtuvo extensos comentarios de un buen amigo de este programa, Nikolai Petro, quien es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Rhode Island. Lo que parece haber hecho esta pieza demasiado controvertida para los europeos fue simplemente que Jonathan abordó la historia como un verdadero periodista, tratando de encontrar respuestas y no de conformar la historia a una narrativa preestablecida. Así que, por favor, escuchen lo que los europeos hoy en día encuentran demasiado controvertido para emitir realmente. Desde que Rusia invadió el territorio ucraniano en febrero del año pasado, nosotros en Occidente, incluyendo aquí en Eslovaquia, hemos estado escuchando una versión de los eventos que muchos expertos occidentales consideran simplificada en exceso. Una versión que omite o minimiza factores cruciales que llevaron a la guerra, como por ejemplo, el conflicto interno que ha estado asolando a Ucrania desde 2014, y que dicen fue un factor clave en la decisión de Rusia de intervenir. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con alguien que no solo experimentó ese conflicto interno de primera mano, sino que también trabajó muy duro durante mucho tiempo para intentar detenerlo. Me llamo Ruslan Kotsava, soy corresponsal de guerra y fundador del movimiento pacifista ucraniano. Aunque Ruslan Kotsava es del oeste de Ucrania, donde se habla ucraniano, su trabajo como corresponsal de guerra lo puso en contacto con las poblaciones de habla rusa en el este del país, lo que le llevó a empezar a ver las cosas también desde su perspectiva. Esto lo llevó a convertirse en un activista por la paz muy vocal, fundando eventualmente el movimiento pacifista ucraniano, una de las tres organizaciones que recientemente fueron nominadas por el Buró Internacional de la Paz para el Premio Nobel de la Paz. Su pacifismo también lo llevó, de manera crucial, a oponerse al papel del gobierno ucraniano en el conflicto interno del país. Por sus esfuerzos como pacifista, ha sido atacado físicamente, etiquetado como propagandista ruso. Pasó un año y medio en una prisión ucraniana, lo que llevó a Amnistía Internacional a declararlo prisionero de conciencia, y finalmente decidió huir del país el año pasado cuando se enfrentaba a una posible cadena perpetua por el presunto delito de traición. Ahora vive en el exilio en Brooklyn, Nueva York, donde lo conocí junto con su intérprete Nata Pochomkin en una biblioteca local, en mayo. Lo primero que quería preguntarle a Ruslan Kotsava era, ¿cómo exactamente su trabajo como corresponsal de guerra lo llevó a convertirse en un activista por la paz tan comprometido? Mi trabajo como corresponsal de guerra me hizo plantearme la pregunta, ¿soy humano? ¿Debería trabajar como pacifista? ¿Debería luchar contra la guerra en lugar de simplemente informar sobre ella? Todo estaba sucediendo en paralelo. Trabajaba, pero en mi labor, en mi trabajo como corresponsal de guerra, consideraba ambos puntos de vista sobre esta guerra. De acuerdo. Esto es una de las cosas sobre las que quería preguntarte. ¿Por qué decidiste hacer esto en ambos lados? ¿Y cuál fue tu experiencia al ver estas dos perspectivas? Consideré esto como un estándar de periperiodismo objetivo. La segunda parte de este conflicto, la segunda parte de la población de Ucrania, fue humillada, fue deshumanizada por nuestro gobierno ucraniano. Y mi posición era escuchar a ese lado, dejar que hablaran en voz alta. Pero, ¿realmente estaban siendo humilladas y deshumanizadas las personas de habla rusa del este de Ucrania, como lo expresa Ruslan Kotsava? Y si es así, ¿cómo estaba sucediendo esto? Es bien sabido que una de sus principales quejas después de la llamada revolución de Maidán en 2014, en la que tomó el poder un gobierno abiertamente antirruso, fue que el nuevo gobierno tomó ciertas medidas para suprimir el uso del idioma ruso, su lengua materna, en lugares públicos. Pero, ¿fue esto solo, o en combinación con otras acciones del nuevo gobierno, suficiente para humillar y deshumanizar la población de habla rusa en el este de Ucrania? Algunos expertos creen que no. Soy Alexander Duleva, profesor de Ciencias Políticas. Enseño en la Universidad de Preshov, Relaciones Internacionales. Luego tengo cursos especiales sobre Europa Oriental después del colapso de la Unión Soviética. Y me estoy enfocando en Ucrania y Rusia. Así que he estado siguiendo la situación en Europa Oriental de manera más o menos sistemática desde 1993. Alexander Duleva es también el fundador de la Asociación Eslovaca de Política Exterior. También es considerado ampliamente como el principal experto de Eslovaquia en Ucrania y Rusia, y es conocido por ser un firme partidario del gobierno ucraniano post-Maidán. Quería escuchar lo que tenía que decir sobre las afirmaciones de Ruslan Kotsava con respecto al trato de los ciudadanos de habla rusa en la parte oriental del país. ¿Estaban siendo estos ciudadanos humillados y deshumanizados por su propio gobierno? Alexander Duleva, Cuando se trata de los derechos de la población de habla rusa en Ucrania después de Maidán, sí, hubo un intento de cambiar la ley de idiomas, lo cual haría problemático el uso del idioma ruso en la comunicación oficial con las autoridades estatales, y así sucesivamente. Pero fue detenido. Aún en Ucrania es válida una ley adoptada por el gobierno de Yanukovych en 2010, que dice que el idioma ucraniano es el idioma oficial en el país, pero las regiones, las autoridades regionales, los parlamentos regionales electos, pueden adoptar leyes por las cuales introducirán otro idioma para ser utilizado en el territorio de Ucrania como un segundo idioma oficial. Y hay una lista de, si lo recuerdo bien, nueve idiomas, y el ruso está en la posición del idioma número uno de los idiomas históricos, que hay personas que viven allí durante siglos simplemente. Y sucedió casi en todas las regiones de habla rusa en el este de Ucrania. Sucedió que los parlamentos regionales introdujeron el ruso como el idioma oficial secundario para la comunicación oficial, y también otros, incluyendo el ruteno en la región de Transcarpatia. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, desde 2019, el presidente de Ucrania proviene de una región del este de habla rusa. Este es el presidente Zelensky, también su partido. Por lo tanto, es imposible decir que hay un gobierno fascista en Ucrania que discriminaría contra la población de habla rusa. En este punto se vuelve un poco difícil saber qué pensar. Por un lado tenemos a Ruslan Kotsava, que por todas las apariencias es un hombre íntegro que ha vivido este conflicto y ha sufrido por sus creencias a manos de su propio gobierno, diciendo una cosa. Y por otro lado tenemos a Alexander Duleva, alguien que ha estudiado Ucrania durante mucho tiempo y tiene un gran conocimiento sobre la situación allí, diciendo lo contrario. En un esfuerzo por llegar a un mejor entendimiento de la situación, me dirigí a otro experto en Ucrania, cuya investigación sabía que estaba enfocada principalmente en el conflicto interno del país, en lugar del conflicto entre Ucrania y Rusia, y quien por lo tanto esperaba que pudiera darme un mejor sentido de lo que ha estado sucediendo en el país desde 2014. Soy Nicolai N. Petro. Durante más de 30 años he sido profesor de ciencias políticas en la Universidad de Rhode Island, pero antes de venir aquí pasé un tiempo en Washington, donde fui becario del Consejo de Relaciones Exteriores. También fui becario en el Instituto de Investigación de Política Exterior. El primero me dio la oportunidad de trabajar en el Departamento de Estado como asesor especial para política en la Oficina de Asuntos de la Unión Soviética. Nicolai Petro también fue invitado por la Academia de Ciencias de Ucrania en 2008 para dar charlas sobre el futuro de Ucrania y ha visitado el país casi todos los años desde entonces, pasando dos años enteros allí como académico visitante. Recientemente publicó La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica nos puede enseñar sobre la resolución de conflictos, examinando el conflicto de Ucrania desde 2014 y sus profundas raíces históricas. Reconoce que la invasión de Rusia no estaba justificada, pero destaca el papel de las luchas internas de Ucrania en el periodo previo a la guerra. Habiendo leído su libro, busqué su opinión sobre las perspectivas opuestas de Ruslan Kotsava y Alexander Duleva y si estaba al tanto de la historia de Kotsava, dado su extenso tiempo en Ucrania. Por supuesto, cobró notoriedad cuando denunció la ilegalidad de la conscripción para la operación antiterrorista en el Este. Dijo que esto iba en contra de la Constitución y fue defendido por una famosa abogada, Tatiana Monchan, y ganó, creo, su caso, si no me equivoco. Creo que después pasó un año y medio en prisión. Ambos están ahora en el exilio y acusados de traición. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre Ruslan Kotsava y su activismo por la paz? Entonces, Ruslan Kotsava, en mi opinión, como ucraniano occidental, representa una visión alternativa para la identidad ucraniana. Específicamente, es una que fue promovida y popular hace 20 años por el famoso líder de la oposición política en Ucrania occidental, Piyacheslav Chornovil. Piyacheslav Chornovil era el líder de Ruk el Movimiento, como se le llama en ucraniano, que fue el movimiento popular inicial por la independencia de Ucrania. Su visión de una Ucrania unida no confunde la venganza respecto al pasado con la justicia. El problema con la venganza, tomar represalias por lo que se hizo a los ucranianos, y específicamente a los ucranianos occidentales, es que siempre renueva el ciclo de tragedia, ya que siempre habrá la próxima generación que busca restablecer su versión de justicia a expensas del otro. Entonces, la única manera de romper este ciclo, y esto es lo que creo que Chornovil y Chornovil entendieron, es romper el ciclo y esforzarse por lo que los griegos llamaban la verdadera justicia. Y la verdadera justicia es un resultado aceptable para todas las partes. Entonces, está claro que Nikolai Petro cree que Ruslan Kotsava no solo está haciendo ruido, sino que está seriamente comprometido en un esfuerzo honesto por romper el ciclo de odio y violencia dentro de Ucrania. ¿Qué tiene que decir entonces sobre las afirmaciones de Alexander Duleva de que el gobierno ucraniano post-Maidan no discrimina contra sus ciudadanos de habla rusa en el este? ¿Y qué hay de la afirmación de Duleva de que solo se aprobó una ley contra el idioma ruso y que esta ley fue derogada hace años? Pero esto es incorrecto. Bien, explítenlo, por favor. Pero esto es incorrecto. La historia no se detuvo en mayo de 2014. Hemos tenido numerosas leyes de idiomas adicionales, incluyendo la imposición desde 2019 de un defensor del pueblo para el idioma del gobierno. Permítanme citar al primer defensor del pueblo. Desde entonces ha habido otros dos, pero la primera, Tatiana Monakova, explicó el propósito de su oficina en 2019 con estas palabras. Cito. El sueño siempre fue cultivar, construir o crear un poderoso monolito ucraniano homogéneo, una sociedad de personas con ideas afines, que hablen el idioma del Estado, sin desacuerdos en los principales asuntos del Estado. Los monolitos se crean utilizando tanto látigos como pasteles. Fin de la cita. Por cierto, ¿por qué renunció? Renunció porque sentía que no se le dieron las herramientas necesarias para imponer los látigos y ofrecer los pasteles. Este problema se ha rectificado desde entonces, a principios de 2021, con la capacidad otorgada al defensor del pueblo, para el idioma, de imponer multas por el uso público del ruso, es decir, en la esfera pública. Porque ahora mismo, si usas el ruso en una capacidad de servicio público, eso puede ser multado, incluso en una capacidad de servicio privado. Por ejemplo, si voy a un restaurante, un restaurante privado, una institución privada, y hago un pedido en ruso, el camarero tiene derecho a negarse a atenderme a menos que lleguemos a un acuerdo sobre el idioma que se va a hablar. Pero el idioma presuntivo que debe hablarse por ley es ahora el ucraniano. Según Nikolai Petro, no solo no se detuvo la supresión del idioma ruso en Ucrania, sino que incluso se ha intensificado en los últimos años. Entonces, ¿por qué insiste Alexander Duleva en que no hay problema con respecto al uso del idioma ruso en Ucrania hoy en día? La respuesta a esa pregunta comenzó a aclararse un poco más cuando le pregunté sobre una de las observaciones más inquietantes hechas por Nikolai Petro en su libro en relación con cómo el actual gobierno ucraniano planea tratar a sus ciudadanos rebeldes del este después de que hayan sido sometidos y estén nuevamente bajo control ucraniano completo, asumiendo que esto eventualmente suceda. Estos planes, que están bien documentados en el libro de Petro, implican imponer estrictos límites a los derechos de estos ciudadanos hasta después de que hayan pasado por una especie de proceso de reeducación diseñado para erradicar toda influencia rusa en la región, incluso la influencia cultural. La respuesta de Alexander Duleva sugiere no solo que él no ve ningún problema con esto, sino también que la única razón por la que esos hablantes de ruso perciben esto como humillante, en su opinión, es que tienen una mentalidad imperialista heredada de los días de la Unión Soviética. ¿Sabes? Si hablas ruso, está bien. Ves la televisión rusa, vives la política rusa y vives en Ucrania, está bien. Y si vas a la oficina, a la administración pública, al hospital o a donde sea, y te piden, por favor, usa también el idioma ucraniano, podrías sentirlo como una humillación de tus derechos. Pero este es un problema para aquellas personas de habla rusa que no son capaces de adaptarse, de aceptar la situación de que la Unión Soviética ya no existe. No hay un imperio ruso y que son ciudadanos del Estado ucraniano. Así que eso es todo. Digo, mira cualquier estado en Europa. Mira Francia, mira España, con sus problemas en Cataluña o lo que sea. ¿Cuál es la política francesa? Eres francés porque eres miembro de la nación política. Y esta nación política tiene sus reglas, su idioma, etc. Y eso se aplica a cualquier nación. Y si no estás satisfecho con eso, bueno, esta nación no humilla tus derechos. Puedes hablar ruso, pero tienes que aceptar que vives en otro país, simplemente. Y este es el idioma oficial. Y hay administraciones públicas, hospitales, escuelas, etc. Ya sabes. Y si tienes un problema con eso, dice algo sobre tu mentalidad imperialista y tu incapacidad para convertirte en personas normales. ¿Quieres que el Estado esté subordinado a ti? Nicolai Petro responde. Cuando él dijo, o te preguntó retóricamente, ¿quieres que el Estado sea subordinado a ti? La respuesta a eso es sí. A eso le llamamos democracia liberal. Esa es la esencia de la democracia liberal moderna. En segundo lugar, afirma que la nación política tiene un idioma, un idioma filológico único. Eso casi nunca es el caso en la UE, porque precisamente la característica distintiva de la UE es ser pluricultural y liberal y fomentar los idiomas minoritarios y su uso. Muchos países de la UE son bilingües e incluso trilingües. Y aún en países que aspiran a un estándar cultural único, las diferencias regionales son respetadas y protegidas por la ley. Eso no es el caso en Ucrania hoy en día. Su argumento se basa en un principio ideológico de nacionalismo, que garantizará la unidad nacional marginando y erradicando a las minorías que no son toleradas en una nación política monista. Pero no funciona de esa manera. Hace referencia al hecho de que aquellos que eligen hablar ruso en una nación política de habla ucraniana están limitados por su propio imperialismo. Pero me temo que podrías ver la situación al revés, completamente. Es imperialismo insistir en el habla del ucraniano, especialmente porque en la mayoría de las principales ciudades de Ucrania, el 80% de la población se siente más cómoda hablando ruso. Citando otros compromisos laborales, Alexander Duleva declinó responder a cualquier comentario de Nikolai Petro en esta historia. ¿Qué es el punto de la ley de educación? de Ucrania. Entonces, tienen la Ley de Educación, que fue adoptada en 2017. Pero tengo que decir que es idéntica a la Ley de Educación que tenemos en Eslovaquia. ¿Por qué? Porque, de hecho, introduce como asignatura obligatoria el idioma ucraniano, porque antes había escuelas que funcionaban únicamente en el idioma de la minoría étnica. No había una asignatura como el ucraniano. Creo que es normal que cada estado, si eres ciudadano de Ucrania, es natural que en la escuela tengas que aprender ucraniano. Creo que es normal. Puedes tener todas las asignaturas en tu lengua materna, pero también tienes que aprender ucraniano. Y eso es todo. Me parece razonable. Pero eso es todo lo que hay. Aquí está la respuesta de Nikolai Petro. Eso es una simplificación excesiva, porque lo que hemos visto en realidad, acompañando la instrucción obligatoria en todas las materias en ucraniano, es el cierre de cualquier escuela alternativa y la eliminación sistemática en toda Ucrania oriental y meridional de escuelas que ofrecen clases en lengua rusa si los estudiantes y los padres de los estudiantes desean organizar dichas clases. La motivación para no permitir que se organizen cursos de lengua rusa, incluso de manera voluntaria en las escuelas, es obviamente motivada por razones políticas. Entonces, lo que estás diciendo es que no se trata solo de que tengan que tomar ucraniano como asignatura obligatoria, sino están tratando de cerrar estas escuelas. Están intentando convertir todo. Sí, están intentando hacer que el ucraniano, la ley prevé, eventualmente, la eliminación de la educación alternativa en todos los niveles. ¿Qué sucede si alguien quiere continuar con una escuela existente que ya ha estado enseñando ruso? No hay escuelas que enseñen ruso en Ucrania. Quiero decir, dudo en decir ninguna escuela, porque las cifras que he visto hablan de que el 95 al 99 por ciento de las escuelas de idioma ruso se han cerrado en Ucrania durante los últimos 30 años. Pero puedo decirte que el efecto neto de eso no ha sido reducir la popularidad del ruso entre los jóvenes. Está bien. Entonces, todas estas leyes realmente no están teniendo un efecto en el idioma que la gente prefiere usar regularmente, con sus amigos, en el bar o donde sea. Y es un objetivo del gobierno incluso eliminar el ruso en este tipo de entornos casuales, sociales, de salir con amigos. El objetivo, según el secretario del Comité Nacional de Seguridad y Defensa, Olexi Danilov, es, cito, el idioma ruso debe desaparecer completamente de nuestro territorio, siendo un aspecto de la propaganda hostil y el lavado de cerebro de nuestra población. Fin de la cita. Ese es el objetivo. Pero no puedo imaginar que sea un objetivo realista. ¿Realmente alguien cree que serían capaces de lograr eso? En un mundo ideológico, sigues tus fantasías. Ese es el peligro del nacionalismo. Es que es una fantasía, no una realidad. Y llevar a cabo esa fantasía tiene consecuencias devastadoras, no solo para el individuo, sino para el cuerpo político en su conjunto. Eso es lo que veo que es la tragedia de Ucrania. ¡Gracias!